Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, bastante bienvenidos de Trackensan Hoy para comentaros un par de cositas, una que digamos que es una que simplemente nos afecta a nosotros, nos afecta como canal, vale Digo que nos afecta, pero en realidad nos afecta a una puta mierda, simplemente Es que suena como muy dramático, sabes, o sea, me acabo de levantar de este video y me doy cuenta que estoy ahí como muy Oh, Dios mío, el canal, vale Es una tontería Es simplemente que, como sabéis, he estado subiendo videos con la guerrera y he estado subiendo videos con el arquero y tal, vale Pero el caso es que os pregunto todas las veces, oye, ¿queréis que suba este contenido y tal? No me contesta ni Dios, o sea, ni Dios, me interesa, no me interesa, me da igual, no te voy a contestar Vale, bueno, pues es un poco eso Entonces, joder, a ver si me lo podéis dejar abajo en los comentarios Tomad dos segundos, por favor, que de verdad, que yo luego después cuando llego y digo Digo, ya se lo he comentado, seguro que ahora me contestan Y luego después no me contesta nadie Digo, es una prank Digo, coño, que esté subiendo este contenido Decirme algo, joder Bueno, el caso es que es que me está haciendo gracia por lo que os digo Porque es que siempre lo comento y tal Y queda así como muy, no sé, ahora mismo me estaba quedando el video muy dramático y muy tal Y digo, no puede ser Ahora yo sí voy a ir con el tema serio, ¿vale? Porque esto era un poco la coña Que es que estaba pensando en la parte seria, ¿vale? Y entonces claro, pues me ha quedado ahí como muy dramático Tenemos que hablar sobre el canal Bueno, a lo que iba Básicamente, el otro día me escribieron por Instagram, ¿vale? Y a raíz de ese mensaje Pues ha sido cuando he dicho Digo, vamos a hablar ya de esto Porque es un poco el elefante que hay en la habitación Y hay que hablar de él, ¿vale? Porque creo que es importante Vamos a ver Ahora ya sí poniéndome un poco más serio, ¿vale? Porque realmente es un tema que particularmente me cabrea, ¿vale? Porque es un poco así ¿Ves? Es que empieza a hablar de la mierda esta Y queda todo súper dramático Bueno, vamos a ver Sabéis que hace relativamente poco tiempo Estuvieron sacando una serie de códigos Y una serie de cosas, ¿vale? A raíz de la actualización y todo eso Que eran unos códigos de estos Valorados en 150 pavos Que llevaban andermantes Llevaban cositas Por ahí de que sí Creo que eran glifos también Y no sé qué mierdas más, ¿vale? El caso es que llevaban como muchas cosas Que estaban muy bien Y esos bonos Pues se empezaron a repartir No se sabe muy bien por qué A través de una página web Y luego después aparte Bueno, pues todos los que repartió En su momento Giz, ¿vale? Que era básicamente el CM Lo que pasa es que, bueno Pues entiendo que el CM Dentro de sus funciones Podrá o no Podrá repartirlos Pero eso corresponde, digamos A la empresa El hecho de coger Y decir Oye, esto está bien O está mal O qué ha ocurrido aquí, ¿vale? Entonces Ahí ya sí que No depende, digamos De nosotros O no deberíamos nosotros Sacar conclusiones al respecto Por lo menos lo veo un poco así Cada uno Pues evidentemente Si esta persona Lo estaba haciendo tan sumamente mal Me imagino que lo habrían despedido antes Entonces Cuando lo estaba haciendo Será porque alguien Le había dicho Oye, hazlo, ¿vale? Entonces Lo digo también un poco Por quitar un poco de peso Ya sobre el tema ese Es el elefante en la habitación ¿Vale? Porque ha habido muchas veces Que hemos hablado de ello Cuando hablo del elefante en la habitación Habrá gente que a lo mejor No sepa de qué coño estoy hablando ¿Vale? Pero es como cuando Hay algo que es muy obvio Que hay en una habitación ¿Vale? O sea, tú entras a una habitación a oscuras Y tocas las patas Y son patas gordas y rugosas Toca una trompa Toca unas orejas grandes ¿Vale? O sea, es evidente Que hay un elefante en la habitación ¿Vale? Pero es como que nadie puede nombrarlo Entonces La historia es esa Que Bueno, pues a raíz de todo eso Pues hubo ahí como una serie de polémicas ¿Por qué os estoy comentando todo esto? Bueno, pues porque básicamente El otro día Me mandaron un mensaje a Instagram Que me dejó loquísimo ¿Vale? O sea, de pronto recibo una solicitud De estas de ¿Alguien quiere ponerse en contacto contigo? ¿Le dejamos? ¿O es Vodafone? Y dices tú No, no Es que vienen a ofertarme las fibras No quiero que se pongan en contacto conmigo Bueno, pues el caso es que Que esta persona en cuestión Pues me hizo la de Yoigo ¿Vale? Y me dijo Tengo un bono valorado en 150 euros No voy a decir ni nombres ni nada ¿Vale? Y ni mucho menos Lo critico el hecho De que me lo ofreciera ¿Vale? En el sentido de que Bueno, pues él Tiene un bono Y lo está intentando colocar ¿Vale? No tiene más historia Ya luego después cada uno De saque sus conclusiones El caso es que Como sabéis Estuvieron repartiendo A través de una página A través de un rollo Que se hacía con un VPN y tal Esto lo sé porque Me han estado diciendo Un poco luego después Como funcionaba Pero que era básicamente Que eran como unos Códigos especiales Que solamente se obtenían A partir de una determinada página De una determinada manera Y bueno Pues que la gente se infló A conseguir códigos de esos ¿Vale? Entonces Ha habido Ha habido clanes Que evidentemente pues Le han dado Le han dado aquí Cera Al tema ese Pero todo el que han querido Y un poco más Hasta que se han cebado Pero vamos A niveles Improbos ¿Vale? Entonces el caso es que A mí me ofrecieron Un código de estos Me dijeron Oye Está valorado en 150 pavos Que si quieres el código este Y que Que me ofreces Y le dije Además tengo por ahí La conversación Lo que pasa es que No la quiero hacer pública Por tema de Evidentemente De protección de datos Y todo ese tipo de cosas Que no sé Que no me parece ¿Vale? El tema de publicarlo Simplemente os comento La situación El caso es Que le dije que no Porque Porque no me interesaba Realmente No me interesa Ahora os daré mi razón De por qué no me interesa Y luego después Acto seguido me dijo Dice Ni por 20 pavos Y le dije que no Que Cosas que no fueran A través de canales oficiales Que no los compraba ¿Vale? Eso ya es una cosa mía personal Porque No me suele gustar Porque ya sabéis Que hay mucho scamming Y hay muchas cosas ¿Vale? Entonces no soy muy partidario De comprar cosas A través de canales Que no sean Los regulares Y tal O bien Empresas que estén Certificadas Y cosas por el estilo Que entonces dicen Bueno vale Ya está ¿Por qué? Porque normalmente Pues suelen ser O case robadas O cosas por el estilo ¿Vale? Entonces No me suele gustar Bien Dicho todo esto Que es así como un poco Subgéneris ¿Vale? Como os digo Me ofrecieron lo del tema Lo del código Le dije que no a lo del tema Lo del código Y ahora os voy a dar mis razones De por qué digo Que no al código Aparte de lo del tema Este que os digo Que no me gusta Comprar en páginas No oficiales ¿Vale? O páginas de alguna forma Con una determinada reputación Etcétera Etcétera Está el rollo De que evidentemente Este juego Es un juego Que sí Es pay to win Pero es que En las últimas épocas ¿Vale? Cuando hablo de las últimas épocas Hablo desde un poco A raíz de la actualización Y todo ese tipo de cosas El juego se ha convertido En más free to play Que pay to win Hay muchas formas De hacer las cosas Y prácticamente Simplemente con que tengas Un poquito de apoyo Y un poquito de suerte Te vas a equipar súper rápido Vas a subir súper bien O sea que Hay muchas cosas Que ya las puedes hacer Y luego después Aparte Bueno pues que hay un Hay un drop Bueno un drop Hay bastantes formas De conseguir las cosas ¿Sigue teniendo El componente ese De pay to win? Bueno pues sí Claro evidentemente Hay muchas cosas Que las puedes pagar Pero es que realmente Nos salen muy rentables O sea si te pones Luego después Analizar Rentabilidad Nada menos uno ¿Vale? En muchos de los casos Voy a dejar de huir de él ¿Vale? Y lo congelo Y Mali es feliz Bueno el caso es que Hay temas Como por ejemplo Pues el tema De las enciclopedias Que hemos hablado Alguna vez de ellas Que a fin de cuentas Pues es un boost De experiencia Que bueno pues está ahí Existe Es utilizable Y bueno pues está Para lo que está Básicamente O sea que Tampoco vamos a engañar A nadie Hay elementos ¿Vale? Que son pay to win El tema de abrirte Todo el inventario Pues que sí que efectivamente Si quieres puedes pagar Por que te abran Todo el inventario de golpe Y no pasaría ni media ¿Vale? O sea sería Completamente lícito Para una persona que diga Oye pues mira Yo es que Tengo el regalo del cumpleaños Y me apetece gastármelo en esto Yo que sé Pues como si te lo gastas Todo en papel higiénico Que hubo gente en la pandemia Que se volvió loca Que tenían más papel higiénico Coño que Que Dodot En sí mismo Bueno pues el caso es Que Dodot hace pañales No hace papel higiénico ¿De qué hablas? Gilipollas Habla tú Vale entonces El caso es que Hablando de todo esto Del tema de los códigos ¿Qué es lo que ocurre? Que para mí Esos códigos Como tal Si son códigos Que a fin de cuentas Tú no estás pagando por ello Sino que es un código Que encima todo Lo estás obteniendo De forma ilícita No digo que esta persona Lo obteniera de forma ilícita ¿Vale? Pero que es que la mayoría De esos códigos Sabemos que no A ver Que salieron de un cajón Que estaba con Una pegatina Que decía no tocar Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Entonces Como sé que al final El contenido Digamos O el origen No ha sido muy lícito Y sé que ha habido mucha gente Que se ha aprovechado de ello Pues yo Simplemente os digo Que eso es poco menos Que utilizar un hack O utilizar una trampa A fin de cuentas Porque hay gente Que se ha chetado Literalmente Se ha chetado A base de algo Que tampoco O sea Que digamos Que no No es decir Bueno Es que me he chetado Porque he pagado por ello No, no Es que Técnicamente Te has aprovechado De alguna especie De bug O algo que ha ocurrido Mediante el cual Habéis podido sacar Esos códigos Y no lo veo muy lícito Ya está Ahora Que lo has hecho Y tienes esos códigos Y todo no sé qué Pues yo que sé A ver Eso ya es cada uno Eso es como cuando te van En un momento dado Pues yo que sé Los trucos En un momento dado De Age of Empires Si tú decidías Si querías poner El tema del código O no ¿Vale? O sea que eso Al final ya cada uno Entra en cómo quiere jugar el juego Yo particularmente Pues eh Ya considero Que es bastante Bug Por decirlo de alguna forma Que no es un bug ¿Vale? Que esto A ver Entendámoslo ¿Vale? Pero en el sentido De que ya está bastante chetado Algunas cosas Como por ejemplo El tema de De los cofres de sanguinario Que como tengas gente con la que ir Te vas a poner gordo En cero coma Vale Voy a quitarme Porque no sé si me va a dar esa mierda No Se queda allí Vale Entonces Ya hay cosas como esas Que me parecen que están Ultra chetadas ¿Vale? O sea que como puedas ir A determinadas dificultades Vas a conseguir un montonazo de objetos Un montonazo de cosas Que te van a hacer mejorar Muy rápido ¿Vale? Entonces Ya de por si creo que eso está bastante cheto Como para tener que utilizar Ayudas externas ¿Vale? De nuevo Que si alguien Ha cogido un código de esos Y lo ha utilizado Me parece perfecto Yo que sé Que si alguien Esos mismos códigos Resulta que los ha obtenido de forma Poco ilegal Fraudulenta Barra X Luego pues encima todo Lo revende Pues yo que sé Ahí es donde entra ya la pijaresca De cada uno Yo particularmente No los compro No me gusta Si es un bono Que en un momento dado Lo pone en venta a la propia empresa Y yo llego Y digo Oye Pues me lo voy a comprar Porque Considero que tengo que Crecer y tal No sé qué Yo que sé Yo ya os digo Que soy partidario Del free to play O sea Pero ya cada uno Pues yo que sé Que haga lo que considere A ver Que os digo Soy partidario De free to play Pero al mismo tiempo Tengo premium ¿Vale? O sea que También hay que Mirarse un poquito El ombligo ¿Vale? O sea que tampoco Vamos a decir Las cosas como son Que yo ahora mismo Tengo premium Y tengo acceso A una serie de ventajas Que a lo mejor Una persona Que simplemente juega Al juego De normal Pues no tiene ¿Vale? Y ya está Y a lo mejor No va a tener nunca acceso A ese tipo de mejoras O sea que por eso digo Que tampoco lo critico Como tal El tema de la utilización De los bonos Si que critico El tema del abuso ¿Vale? Porque ha habido gente Que ha abusado Del tema ese Bien Porque vamos a ver Yo cojo en un momento dado Y digo He utilizado un código De esos ¿Vale? Bueno pues ya está Por eso he utilizado un código Ahora Le he metido 20 códigos A la cuenta Porque resulta Que es que si te metes A través de una VPN Puedes solicitar varios códigos Si esto era un código De una sola vez Todo ese tipo de cosas Entonces ya ahí Estás abusando ¿Vale? Y si estás abusando Evidentemente estás consiguiendo Cosas Que se supone Que el común de los mortales Nunca la va a obtener ¿Vale? ¿Esto por qué lo estoy haciendo En azules? Porque luego después Si no Me llamáis tacaño Y no No Yo cuando tengo que gastar Gasto ¿Vale? Y es que estoy a ver Si subo la sabiduría Porque como sabéis Hay que subir vida ¿Vale? Que estoy Estoy un poco pochísimo Pero bueno Que el caso es que Voy subiendo la sabiduría Poco a poco Y aparte así Hago gemas Y todas esas cosas Lo mágico De entrar a este tipo de sitios Entonces como os digo Es un poco una reflexión Al mismo tiempo No es crítica Sino poner en conocimiento ¿Vale? Como decía el otro No es criticar Es referir ¿Vale? Para que sepáis un poco De Del palo De lo que me he encontrado ¿Vale? Y luego después ya Pues evidentemente Que tengáis cuidado ¿Vale? Que sobre todo La historia A raíz de De todo esto Porque ya os digo A mí me han llegado con esto Puede ser verdad O puede ser que de pronto Hago una transferencia por Bizum Y me encuentre con que Con que me han tangado ¿Vale? Al mismo tiempo Tened cuidado con Bizum Ya os lo digo No sé si está en todos los sitios Me imagino que sí Porque es una cosa extendida Es bastante general En todas las partes del mundo Pero que tengáis cuidado Porque hay veces Que resulta que en un momento dado Está pendiendo a lo mejor Algo por Wallapop O está pendiendo algo Por mil anuncios O por donde sea ¿Vale? Y nos encontramos Con que Resulta que cuando Vamos a pagar ¿Vale? Bueno Cuando vamos a pagar No Cuando vamos a cobrar Nos envían un enlace de Bizum Y el enlace Es un enlace de pago No de cobro ¿Vale? Tened cuidado con esas cosas Mirar siempre Leer todo ¿Vale? Esto ya es un poco una advertencia A raíz del tema este Que lo considero que Que a ver Que esta persona Seguro que no irá a engañarme Ni nada por el estilo ¿Vale? Porque yo que sé Quiero confiar ¿Vale? Es una persona Que siempre confío Pero al mismo tiempo Si que os digo Que cuidado con esas cosas Porque estáis comprando En un sitio En el que Probablemente No haya vuelta atrás ¿Vale? Y os encontréis Con que a lo mejor Hayáis pagado 20 pavos Y ese pavo Se ha quedado los 20 euros Y ya está ¿Sabes? Entonces cuidado con Cuidado con esas cosas Así que bueno Yo que sé Creo que ha quedado Un vídeo súper completo Al mismo tiempo os he dicho Por favor decirme ya Una puña otra vez ¿Qué coño hacemos Con la serie esa? Bueno No la serie Que si subo personajes secundarios Y tal Hemos hablado de los temas estos De los códigos Y tal Le hemos quitado un poco de peso También A lo que es La destitución de Giz Porque se comenta mucho Lo del tema de que ha sido A raíz de un abuso También con los códigos Pero que es que los códigos También se han abusado De otra manera ¿Vale? Y que tengáis cuidado Con las compras estas ¿Vale? Que bueno Que yo que sé Que ya sabéis Que hay que tener Un poquito de cuidado Yo que sé Os he contado muchas cosas Ha sido un vídeo muy intenso ¿Verdad? No sé ¿Cuánto llevo? 14 minutos Súper intensos 14 minutos Madre mía He hecho de padre y todo O sea Esto ha sido espectacular Entretengo a la par Que enseño Una maravilla Nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao